Bueno José, hablando precisamente del COVID-19, vamos a dialogar ahora con el doctor Adaloto Robles, el titular del Centro Robles, un centro especializado en cardiología de imágenes y que con él hemos hablado en este último tiempo, he estado conectado con él precisamente, tratando de buscarle la vuelta a este tema del COVID-19, tratando de limpiar un poco las redes sociales, lo que recibe uno de las redes sociales, que se han transformado en una facultad de medicina, donde todo el mundo habla, opina, me entendés, y tira información que vos no sabés si es cierto o no. Entonces consultándolo con él hemos ido más o menos interiorizándonos de cuestiones que van mucho más allá, quizás de la simple apreciación de la enfermedad en sí mismo, que pueden, mejor dicho, que puede ocasionar este virus. Pero además Robles nos contaba que ha estado en comunicación permanente con los estudiantes que precisamente acceden a la cardiología por imágenes y de distintos países latinoamericanos. Y nos puede dar también una información con respecto a eso y también con respecto a la salud privada, digamos, a cómo están funcionando las clínicas privadas en Córdoba, a raíz precisamente de todo esto, cómo se atiende al resto, el resto de las enfermedades. ¿Te parece? Adelante, Adalberto. Ya le he hecho como 300 preguntas, Ricardo, si tenés que contestar todo. Pero es que hemos estado hablando mucho tiempo. No tenía tiempo de anotarlas todas, me quedé en la mitad. Sí, esta es una situación inédita porque yo estoy acá como reservista, ya que dicen que esto es una guerra guardada en mi casa, y estoy tratando de limpiar la información que viene de todos lados y donde hay mucha basura, tratando de ir a revistas o publicaciones serias como el New England Journal of Medicine, el American College of Cardiology y todo eso. Inéditamente, desde mi casa he estado en un montón de congresos, porque ahora, de todos lados y de todas las sociedades que uno integra, nacionales e internacionales, se están dando como conferencias online. Y más allá de todos los amigos que tengo desparramados por todo el mundo, más los chicos, los alumnos que son médicos y que están en sus países. Bueno, este tema es como, ¿cómo puedo decir? Es como que tuvimos un ataque sorpresa y nos encontró totalmente desguarnecidos. Y esto puso en evidencia para mí la tremenda desinversión que hubo en salud, no en la Argentina, en el mundo en general, y en la Argentina en particular, porque este virus tiene la capacidad quizás de no ser tan maligno, pero sí de generar una tremenda... Es muy infectante, o sea, que tiene tal virulencia que genera un aumento tremendo en la infección de los seres humanos. Y eso hace que, de golpe, un volumen grande de gente se pueda infectar y pueda hacer colapsar el sistema de salud. Eso por un lado. El tema de la medicina privada hoy en Córdoba y en el país en general, y en el mundo, pasa de que pareciera que la única enfermedad que existe es el coronavirus. Y las otras enfermedades que están no saben que hay un coronavirus y se le está dando estricta dedicación a ellos. Y la gente está dejando de controlarse, la gente está dejando de ir a su médico a hacer los controles habituales porque obviamente no está permitido. Pero están sucediendo cosas de eventos agudos. Por ejemplo, un cardiólogo amigo mío tuvo una paciente que hace una gangrena en una pierna en un pueblito cerquita de Santiago del Estero que está más cerca de Córdoba que de Santiago. Y bueno, la policía no le dejó pasar, hizo un cuadro séptico y se murió. Hoy los consultorios están vacíos y se está atendiendo solamente urgencia. Pero pasa que la gente no se anima a salir por miedo al virus. ¿Y qué es lo que hace? No se atiende. Cuando pasan cosas ya son estadios agudos, avanzados y eso está generando muchos problemas. Yo en la introducción escuchaba del hospital italiano y creo que tengo que decir algo en el sentido de que el hospital italiano junto con el hospital de clínica fueron los que le pusieron el pecho a esto que ocurrió en Saldán. porque no todos los afiliados PAMI eran del hospital italiano. También había de otras clínicas que hay que denunciar, lo que no los quisieron recibir y el hospital les abrió las puertas. Eso también ocurre. Y también tenemos que entender, probablemente está bien que hagan una investigación administrativa, pero también tenemos que entender que estamos en una pandemia y también tenemos que ver el alto nivel de contagiosidad que tiene este virus, que eso es tremendo. No, pero vos acabas de decir algo muy importante. Beto, vos acabas de decir algo muy importante. Es decir que dos hospitales se hicieron cargo prácticamente de toda la pandemia o la explosión de la pandemia de Saldán y hubo quienes, hubo quienes, acabas de decir vos, se negaron a recibirlos. Es decir, acá esto tiene que investigarse profundamente para saber la responsabilidad y quiénes fueron aquellos que se negaron a recibir pacientes. Bueno, te agrego, antes que hables, Adalberto, que según tengo entendido, hay una clínica que está en Villa Allende que no tenía la capacidad suficiente ni siquiera para recibir a las personas que habían sido contagiadas o habían estado contagiadas en el geriátrico, ¿no? Por eso tuvieron que derivar a otros lugares, le correspondía allí en esa zona. Oye, si tengo una clínica que la gente esa clínica yo la conozco y es cierto que no tenía la capacidad y es parte de la red del Hospital Italiano, por lo tanto lo derivó al hospital. Pero también es cierto que había cápitas que pertenecían a otras clínicas que le negaron la atención. Esa es la información que yo tengo de la autoridad del Hospital Italiano y que tengo entendido que la autoridad del PAMI lo conoce. Y que además, digo, perdón, según tengo entendido también porque estuve hablando precisamente con algunas autoridades, se había, estaba preparado de antes de que llegaran estos, estas personas de Saldán, ya había sido preparado. En marzo se había comenzado a preparar o antes de eso, una ala especial con una inversión de 8 millones de pesos para adecuar que esa ala solamente tuviera tratamiento para posibles COVID que llegaran a venir porque ellos atienden PAMI, ¿no? Exacto. Sí, eso hicieron la gran mayoría de las clínicas y en especial el hospital hizo eso, hizo esa división y separaron las dos unidades de prestación, las que eran con infectados y las que eran sin infectados. El punto es que quizás lo ideal es considerar a toda persona que llegue como que es portador del virus. Pero eso te implica una inversión en protección, en implementos de protección de todo el personal de salud altísimo. Entonces, de golpe, la cobertura o la protección en las áreas limpias no era tanto como en el otro, en el área que correspondía a pacientes infectados. Pero de golpe, te entra un paciente que es positivo y es asintomático y bueno, y te contagia todo. Eso no pasa en el hospital italiano, eso pasa en todo el mundo. Yo tengo mi hermano en Francia que estoy permanentemente en contacto con él y me cuenta cosas muy similares que ocurrieron en Lyon y en Marcela donde él está entre medio de los dos trabajando. Ahora, Beto, vos decías algo muy importante recién y lo quiero llevar concretamente a esta pregunta. Da la impresión y lo decía Pepe al comienzo de que nadie estaba preparado en el mundo para un digamos impacto sanitario de estas características. Es decir, a pesar de que en el mundo desarrollado hay inversiones mucho más importantes en salud que lo que podría tener la República Argentina. El problema se plantea hacia el futuro en un futuro que es absolutamente incierto en cuanto a las epidemias y el problema está en quién va a tomar como experiencia lo que acaba de suceder para replantearse total y absolutamente todo el sistema de salud que existe no solamente acá en la Argentina sino en el mundo. Bueno, esa previsión se estaba haciendo y creo que es la consecuencia de esta pandemia porque el coronavirus yo ya lo estudié cuando era estudiante de medicina existe de la época de los 70 y ya hubo dos amagues uno que fue en el 2006 con el MERS y toda con esta familia de coronavirus aparentemente en Wuhan estaban haciendo algún tipo de investigación en este sentido y financiada por Estados Unidos como financia muchos protocolos que hay también acá en Córdoba y en todos lados y aparentemente le quitaron el financiamiento porque ellos habían detectado que no se cumplía con todas las normas de seguridad y bueno probablemente estos virus que estaban en los murciélagos de tanto estar en los seres humanos manipulándolo en los laboratorios algún virus de estos fue un buen cegarrajero y encontró la llave para entrar a través de los receptores de las enzimas convertidor y penetrar al organismo pero este es el probablemente para mí es el comienzo de una larga serie es probable que muchos de otros de estos de esta familia vaya mutando como ya ha mutado este virus ya tiene cepas distintas más allá que no hay mucha variación pero en algún momento puede venir otra cepa mucho más agresiva y nosotros no estamos preparados por lo tanto el mundo se preocupó en invertir en armas nucleares de pelearse con el gordito de Corea del Norte y en realidad nos dimos cuenta que nuestro enemigo es mucho más chiquito y mucho más peligroso y pasa por invertir en el en nuestro nuevo ejército que va a ser todo lo que es la salud pública la investigación la salud pública Adalberto precisamente de eso hablando de inversión y no justamente en pertrechos militares ¿cuán cerca cuán lejos porque hay una variedad y vos has estado seguramente viéndolo ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de que se termine produciendo una vacuna? lo que no sé probablemente se pueda conseguir una vacuna pero después hay que ver si la vacuna va a ser efectiva en este momento ¿qué es lo que pasó? nos atacaron y empezamos la gente el nuevo ejército que son los médicos los investigadores y los científicos a ver qué teníamos a mano viste gomera o buses y bueno empezaron lo primero que cito fue ver cómo es nuestro enemigo segundo qué mecanismo usa para atacarnos y en base a eso empezar a generar tentativas de tratamiento entonces lo que sí se vio que este organismo nos ataca y de golpe hay gente no todos que tienen una reacción histérica a nuestro sistema inmunológico y reacciona de tal forma que nos termina matando gracias a Dios a los italianos que tuvimos que retroceder al siglo XIX para entender las enfermedades a través de la autopsia que hicieron 50 autopsias donde vieron que esta no era una simple neumonía sino que era un proceso inflamatorio tan grande que llevaba a un problema de hipercoagulabilidad y ese problema de hipercoagulabilidad es lo que generaba infartos trombosis y lo que se llama una coagulación intravascular diseminada entonces lo que primeros intentos fue ver con drogas antiinflamatorias para bloquear ese primer estadio de proceso inflamatorio y aparecieron un montón de drogas conocidas por ejemplo dentro de una enfermedad inflamatoria como el artritis reumatoidea se empezó a estudiar la hidrocloroquina y la cloroquina y también el metrotexate que se usa también para cáncer y para artritis reumatoidea y así un sinfín de drogas que hoy están en uso como la colchicina que también se usa para el tratamiento de la gota también el uso de los corticoides etcétera porque se genera como una tormenta de liberación de sustancias proinflamatorias que llevan después desencadenan el otro estadio que es el más grave que en ese estadio se están usando mucho los anticoagulantes como la heparina de bajo peso pero todo esto lleva apenas tres meses cuatro meses lo único que hay son todo es observacional no hay nada demostrado todavía en Francia demostraron una mejoría con la hidrocloroquina pero recién dentro de dos semanas que se han empezado o se van a terminar alguna primera etapa de lo que es el los resultados de toda esta serie de drogas que se están usando vamos a tener una idea si hay un tratamiento medicamentoso para frenar por lo menos estos dos estadios de esta enfermedad el proceso inflamatorio y después el de la hipercoagulación mientras lo de la vacuna va a llevar mucho más tiempo más allá que la tecnología actual quizás nos permita acortar estos tiempos pero todo el mecanismo de investigación y después de comercialización todo eso va a llevar un tiempo hasta marzo el año que viene yo calculo que no vamos a tener nada por eso va a ser más importante ver en las próximas semanas qué medicamentos se vislumbran como que puedan hacer algo para frenar esta enfermedad como pasó con el SIDA que se encontraron algunos antivirales se vio que la combinación de drogas era más efectiva y hoy se logra reducir la carga viral sustancialmente y se ve de todo por ejemplo me cuenta mi hermano que en Francia en un hospital psiquiátrico se infectaron un montón de enfermos psiquiátricos y vieron que otro grupo no se enfermó y vieron que el grupo que no se enfermó estaba medicado con clorpromacina que es una droga antipsicótica anticonvulsivante y ahora alargaron una serie de estudios con pacientes con COVID-19 dándole clorpromacina entonces está todo en esa situación está todo en ebullición tratando de ver todo lo posible y hacer estudios un poco más ordenados ser controlados recién esta semana la Argentina va a sacar cinco líneas de investigación y el problema que tiene la Argentina es que no tiene casos Beto simplemente muy cortito el Remdivisir entra dentro de estos medicamentos que decís vos que son alternativos buscando alguna solución sí yo tengo mi tengo mi duda con el Remdivis esta droga esta droga se desarrolló se investigó y se invirtió mucho para el tratamiento de una virosis que era el ébola o íbola como se dice en inglés y no dio resultado los chinos la probaron sin ningún resultado y ahora los americanos dicen que ha habido un 30% de mejoría en cuanto a la gravedad de la evolución etcétera etcétera mi pregunta es ¿será cierto o será una devolución de favores al laboratorio? eso es lo que me tiene un poco en duda de cualquier forma esto es en Estados Unidos que es un país que tiene ley y que tiene otras instituciones obviamente agradecemos muchísimo este contacto la gentileza que has tenido y bueno a sacar conclusiones gracias un abrazo dale dale chau 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 chau